Hola amigos de Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Epinoza y hoy vamos a conocer más de cerca la nueva Ford EcoSport Store. La primera SUV compacta Ford Wheel Drive que trae la marca al Perú con equipamiento enfocado a la conducción de lo pro. Esta SUV compacta tiene un motor de 2.0 litros Duratec de 4 cilindros y viene con 168 caballos de fuerza y 202 newton metros de torque. La versión que vamos a manejar tiene una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de torque como también de paddle ship. Cuenta con una nueva calibración de dirección electrónicamente asistida que reduce en un 40% según la marca la vibración en el volante y un 15% de absorción en impacto. A primera vista esta nueva SUV compacta destaca por sus nuevas líneas en el capot, su parrilla frontal en color nero que lleva en alto relieve el nombre Storm, como también antes tiene el logotipo de la marca. En realidad está inspirado en el estilo de la camioneta Pical la F-150 Raptor. Tiene faros frontales visenón, luces diurnas LED y una exclusiva cubierta de parachoques que contrastan con el color original dándole ese look más deportivo. Tiene aros de aleación de 17 pulgadas de color metálico y con unas molduras de ruedas de color negro que le da pues más ese look de deportividad. Tiene un look renovado de 360 grados. Las líneas de diseño sobre el capot y estos detalles que vienen acá en las puertas laterales de color negro con la palabra Storm que va en alto relieve. Bueno también podemos ver que tiene los rieles porta equipajes para tener más comodidad en las cosas que llevamos. Otra también de las novedades que tiene esta EcoSport que viene con un nuevo cobertor de rueda doble tono en alto relieve con la palabra Storm. Comúnmente siempre es de la parte central pero en la Ford EcoSport Storm tiene en la parte derecha y se abre para la parte izquierda. Tiene una capacidad de 363 litros sin rebatimiento de asientos y además tiene un sistema de administración de carga de maletera que se puede regular en tres alturas diferentes según la necesidad del usuario. Bueno ya terminamos de manejar ya estamos dentro del habitáculo para poder informar mucho mejor para poder sacar también las manos del volante. El volante es forrado en cuero con ajustes de altura y profundidad. En el volante viene con control crucero y audio también al volante. Esta SUV viene con una caja automática de seis velocidades. Nos brinda un mayor confort en la conducción. Acá vemos que tiene los paddle shift que nos permiten tanto subir como bajar los cambios de forma secuencial sin quitar por supuesto las manos del volante. Haciendo también pues a lo que nos gusta. Algunos automáticos y otros en forma secuencial pues lo hace un manejo mucho más deportivo. En cuanto a tecnología, cognitividad, cuenta con el Science 3 compatible con Apple CarPlay como también Android Auto. Esto sustituye pues a las teclas, a los comandos porque tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas LCD a color. Tiene un sistema de control por voz y además reconoce 10.000 comandos. Sirve para contestar mensajes a través del WhatsApp de una forma rápida y sencilla. Es el diseño bitono. Combina muy bien el color negro con el naranja y mucho más complementa con estas costuras que ven en los asientos como también en el volante. Luego debajo de la pantalla vemos el aire acondicionado con climatizador y tiene 7 controles de temperatura. También podemos ver que tiene el sistema de audio premium Sony de 9 parlantes. Acá tiene uno, el lado derecho también. Tiene el apoyabrazos. Tiene el sunroof eléctrico para poder disfrutar pues del viaje o de la aventura que estamos emprendiendo. En el panel central vemos toda la autonomía del vehículo. Acá podemos ver por ejemplo la distancia que tenemos, el combustible que vamos a consumir. Como también ver si las llantas están en perfecto estado. Bueno, acá también tenemos el portalentes. La seguridad es muy importante por eso Ford se preocupa por los pasajeros. Esta subcompacta Ford EcoSport Store tiene 7 herbas. Dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor. Tiene el sistema ABS con distribución electrónica de frenado EBD. También tiene el control de estabilidad, es decir, cuando uno entra a una curva peligrosa. Tiene el asistente de partida en pendiente. Sillas de anclaje, latch para butacas de los niños en la parte posterior. Incorpora el Bench Track con Roll Stability Control cuando estamos frente a una situación de posible derrape con riesgo de vuelco. El RSC interviene por medio del ADS para aplicar la fuerza de frenado en las ruedas contrarias y volver por supuesto a estabilizar el vehículo. Bueno, amigos de Mundo Tuerca TV, hemos visto todas las cualidades de la nueva EcoSport Store que ya está disponible en todos los puntos de venta de la red de concesionarios de Ford a nivel nacional. La pueden encontrar en colores como marrón, rojo, plata, azul, blanco y negro. ¿Y a qué precio? Desde los 28.590 dólares. ¡Suscríbete al canal!